El grupo municipal Vox ha hecho balance del contenido del Plen Ordinario celebrado el pasado viernes en el Ayuntamiento de Ciudad Real. Una sesión en la que no salió adelante la moción sobre la inmigración ilegal que planteaba la formación y en cuyo debate consideran que no se tranquilizó a la ciudadanía sobre la posibilidad aparentemente descartada de instalar un centro de atención a inmigrantes en el aeropuerto. No nos deja tampoco muy tranquilos en el sentido de que, claro, en el momento que puede llegar una avalancha nueva de inmigración ilegal puede que vuelvan a reactivar este proyecto. Por lo tanto, estamos contentos porque en principio no se va a llevar a cabo pero estamos preocupados porque puede volver otra vez a reactivarse. Entonces no es definitivo este cierre. No hablar de esa cuestión, considera el portavoz de Vox, fue el verdadero motivo por el que el grupo socialista abandonó el Pleno. Y no que se denegara la urgencia de una moción sobre el cambio de nombre de la unidad de atención a las víctimas de violencia de género de la policía local. Estos señores, primero, no se leen bien las declaraciones nuestras ni atienden bien a la realidad que hay en la policía local de Ciudad Real porque hay un convenio firmado con el Ministerio de Interior que se va a cumplir, todas esas víctimas se van a asistir. Nosotros todos los cambios organizativos los hacemos no solo para asistir a las víctimas por las cuales estamos obligados por convenio con el Ministerio de Interior sino para ampliar incluso la protección que podamos al resto de víctimas de violencia contra la mujer o otro tipo de víctimas. Por último, también se debatió una moción en la que el grupo municipal Vox solicitaba la dimisión de Pedro Sánchez y la convocatoria de elecciones generales a tenor de lo que han calificado como una ola de corrupciones y mentiras que afectaría al presidente del gobierno y a miembros de su familia.